Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de, bueno, subiendo al paladín Que ya, 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 no lo podemos retrasar más Hoy tiene que subir ya a nivel máximo Que encima el Fustin acaba de mandar ahí un corredito muy interesante que nos va a dar una armadura bien bonica Por cierto, no sé si lo he comentado en algún que otro vídeo Pero me he dado cuenta de una cosa ¿Hay un impostor? Sí, chicos, ¿hay un impostor? Alguien, no sé quién, ha cogido mi nombre Y se lo ha puesto, o sea, y Fustin Pues antes solo había un el Fustin, que era yo Ahora hay dos Hay otro en Dugmorog No sé quién será Ni, tampoco voy a tomar represalias contra él, no se preocupe, se me está escuchando Pero, vamos, que lo tengáis como aviso Que, como anécdota o como... Espérate, se me ha olvidado el cronómetro Vale, aquí está Que vamos, que... Que si me queréis mandar algo, tened en cuenta que yo soy de Exodar, no de Dugmorog ¿Vale? Que a lo mejor este impostor os quiere engañar, os quiere timar ahí Os pide que hagáis cosas sucias por él Y yo no soy ese Yo no soy, yo soy el de Exodar Yo nunca os voy a pedir que hagáis nada si no queréis O sea, que si alguien os dice Oye, soy el tito el Fustin, déjame dinero Para empezar, yo dinero no necesito ¿Vale? Bueno, y con este no tengo... O sea, este es de los personajes que menos tienen Y ya veis que tiene bastante Así que... De verdad O sea, si os dice algo Un Fustin que no sea de Exodar No soy yo Vale Es que tenemos que subir ya, hombre Alguien ha estado matando aquí, brujas Está demasiado lejos Morir 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 Por cierto Los que no sepáis cómo se consigue la montura La montura, ¿cómo se dice? La montura de clase O queréis saber La historia de la sede de clase de los paladines Pues a partir de este vídeo es lo que vamos a ver ¿Vale? Tanto la sede de clase como cómo conseguir la montura Es lo que se va a ver en estos vídeos A partir de ahora Vamos a matar ya a esta Hemos incrementado el daño una barbaridad Ah, y gracias al quien comentó Que ya no hace falta comprar el libro Dios mío, me has dado una alegría que flipas O sea, el saber que ya no tengo que ir con un personaje A comprar el puyetero libro Y luego enviarlo por correo Que sí, que es poca cosa Pero es que me da una periza hacerlo Venga A ver Perfecto Tenemos que elegir una nueva apariencia para... O sea, de arma Porque, hombre, ya tengo elegida la nueva apariencia de armadura Pero hasta que consigamos la espada esa to' chula Hay que elegir una nueva arma que llevar Como siempre podéis dejarlo en comentarios Aunque sé que no lo vais a hacer Así que... Lo que haré será la decidiré yo Al final Aún así, como siempre, yo os incito Da igual cuánto tardéis Al final conseguiré que habléis todos ahí Yo os incitaré ahí Habléis, habléis, comentad Decid vuestra opinión Gritar al mundo lo que deseáis Bueno Mejor gritarlo primero en casa Y después lo gritáis al mundo No vaya a ser que... Que alguien os arreste Por ser demasiado bestias Hostia, ya creí que habían sudado de mí Ya creí que me había librado de luchar contra estas ratitas Tú no huyes Hijo de qué pesado Contigo no quiero nada Quiero matar a esa Uf, esta me mató en su día varias veces Hace una habilidad Que te empuja para atrás Y yo me caí por su culpa varias veces Que es esta Anda, vacuenca Pues yo me cojo una pompa Que me hace invulnerable a tus torpes ataques Tengo un poder de una espada mágica Súper poderosa Así te me mueres ya, pesá Me está yendo mal el interno ¿Cuánta latencia tengo? Pues no tengo mucha latencia Vale Muerta O pesá Por cierto Para los que no hayáis visto la serie Cuando A ver Los vídeos Las aventuras de bicho Son Básicamente Va a estar jugando mi hermana Mientras yo La Le toco las narices Por la espalda O sea Le voy Haciendo malas indicaciones O buenas Sin que ella se las crea Vamos Que le voy a tocar las narices Sin más A mi hermana Va a ser distintos juegos No va a ser siempre el mismo Así que siempre que veáis Las aventuras de bicho Entended que es Vídeo en el que juega mi hermana ¿Vale? Así de simple Arrancaremos a esta reina bruja De su trono Nunca os voy a poner en la portada El juego que sea ¿Vale? Que es que A lo mejor Alguien se extraña de ver a De a Un Un Gremlin Es que yo creo que un Gremlin Representa muy bien Lo que es mi hermana Así que Alguien A lo mejor se sorprende De ver un Gremlin En la portada De todas De todos los Vídeos De esa serie Pero vamos Siempre que veáis ese Gremlin Y un título Es que mi hermana Mi hermana está jugando Algún juego Al que sea Me da igual Alguna vez jugué a Heroes of the Otras veces a Ark Aunque creo que a Ark No le dejó una buena impresión Otras veces a Mini Ninjas Que también es un juego Que le gustó mucho En su día Que buena batalla Y parece que nos felicitan Por una buena batalla Oye pues muchas gracias A ver que es lo que vale más dinero Esto Y más poder de artefacto Hostia nos falta nada Pero nada Estamos al 80% 80% Y ya vamos a ir A la siguiente zona O sea A la última fase De la cadena principal Que podríamos venirnos aquí Y hacer esta misión secundaria Depende del nivel Que nos quedemos Seguiremos avanzando En la historia De los Tauren O haremos El risco Estridente Depende Depende de muchas cosas Vale Vale Vete para allá Y tú Vete para allá Y yo entro por aquí Por llevar la contraria Mira el tortuga ese de ahí Pero vamos Que tenemos prisa señor Que pasa Como vas todo el rato En un águila Te pesa el culo Vamos Vamos Con toda la parsimonia del mundo Tú tranquilo No es que estemos en guerra O algo parecido Que todos sepan Que yo Recuperaremos El martillo Y nuestras tierras Nuestras tribus Son una Ahora que estamos Llegados Es hora de pensar En la legión Vale Pues ya está Eh Vamos a ver Poder de artefacto aquí Poder de artefacto aquí Vale Y el casquito este Perfecto Ahora tenemos una pinta horrible Pero estamos ya Muchetos ¿Cuánto nos queda? 85% Ihhh Estamos muy cerca Muy cerca Vamos a hacer la misión secundaria Por cierto Mmm No, no, no Que es que con este No os lo puedo enseñar ¿Veis los totens Que llevan en la espalda Estos señores? Se pueden comprar Hay una zona Donde se pueden comprar Y los puedes llevar Tengo planeada una cosa Ahora que lo pienso Tengo planeada una cosa Para Halloween En la que a lo mejor Voy a necesitar vuestra ayuda Ya sabéis Que los vídeos de Halloween Van a estar pregrabados Pero me refiero Que hay un evento Que quiero montar En Heroes of the Store Dejadme en comentarios Si alguno está interesado Y nos vamos Contrarrestar sus Para hacerlo de Halloween Básicamente va a ser Meternos una partida Personalizada De De Heroes of the Store Con Unas reglas específicas Y vamos a intentar Hacer un simulador De una cosa Y depende de cómo salga Lo incluiré en Halloween O no Yo creo que va a salir bien Yo creo que va a estar chulo Vamos a ver Mórete Tú también cuentas Sí, tú también cuentas Perfecto Vamos a hacer esto Ya está Creo, espérate Creo que había una misión por aquí Si había una misión por aquí Vamos a aprovechar y hacerla A ver Sí, aquí hay una misión Mata a esta Vale, pues la matamos Vamos a hacer aquí esta misión Dejad de maldecir A los pobres animales Que no se han hecho nada No se han hecho nada Ahí está Muérete, muérete Ahí está Vale Muérete Perfecto Señorita Me han dicho Me han dicho que ha estado Vendiendo drogas a niños pequeños Su castigo es la muerte Sí Sí Es que esto de vender drogas Ah, que no eran niños pequeños Que eran animales Hostia, pues peor Animales Pobrecitos Que yo entiendo que haya gente Que tengan tierra A los niños Con los animales ¿Quién te puede tener tierra A los animales? A ver Hablo en broma Por favor Que nadie se me haya ofendido Por eso Vale Muérete Arpilla Muérete Por cierto Como siempre Bueno Es que esto Lo dije una vez Y como lo dejé de decir Dejasteis de hacerlo Si queréis que hable de algún tema Preguntad Que ya sabéis Que yo me enrollo Cual persiana Cual persiana Sí Es una buena expresión Cual persiana Cual persiana Se enrolla Ahora se me acaba de ir Oh Mira Un ángel caído del cielo Que viene aquí A justo ser El último 4% Que nos faltaba De la misión Y es que Dios mío Que oportuna ha sido Campeona Las arpillas De esta zona Dejaron de respetar La vida Ahora Practican Sus oscuros rituales Sin pensar En las consecuencias Saludos Viajante Ten cuidado En los lugares Profundos 3% 3% Chicos Un puñetero 3% Se podría llamar así El vídeo Si lo dejáramos aquí Pero como nos quedan 9 minutos No creo que se nos quede En un 3% Uy aquí hay una misión Ah sí Ya sé cual es esta Paso Paso olímpicamente Vamos dragoncito Uy si me damos A este rare A lo mejor Nos da con eso Lo siento rare Necesitamos subir de nivel Algo me dice Que es un rare Top Top poderoso Sip 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 O sea pues lo está Andar rotando Está demasiado lejos Vamos a ponernos A la espalda A ver si le conseguimos Matar sin que Sin que nos mate La nosotros Vamos ahí Vamos Stun Inmune Que bien Oh 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 Mi vida 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 Vale Ya ha muerto ¿Cuánto hemos subido de nivel? Nada Muy bien Eh WTF Eh WTF ¿Hola? Esto es una broma ¿Verdad? Ay Que gracia Si Ha sido un buen chiste Eh ¿Hola? Ha tomado el bol culo Oye O sea ahora nosotros somos el boss Que bien Ah bueno Tampoco han sido tan Resistentes Por lo menos Esto nos ha subido Si Esto nos ha subido un poquito Pues que graciosos han sido esos ¿No? Mi nombre es Mayla Soy la gran jefa En serio En serio Really Lo estáis viendo ¿Verdad? Enfocad Enfocad Por favor O sea Cien por cien Estoy al Cien Por cien La madre Que los parió Ven aquí Está demasiado lejos Lo siento Pero alguien tiene que pagar Bueno Parece que tiene que pagar otro No vale con uno Tienen que pagar dos Para tu casa campeón Esto es un mal chiste ¿Verdad? O sea Esto es un puñetero mal chiste Venga ya ¿Estamos? De verdad que no me lo creo De verdad que no me lo creo Ya Gracias Por fin Bueno Tenemos los talentos de honor Que nos dan un poquito igual Y nos vamos para casa Pero nos vamos ya Deja lanzar piedritas Vale El archimago Quiere hablar conmigo Vale Muy bien Espérate Vamos a vender Toda la basura Que tenemos encima Y ya está Vamos a vender también esto Entonces ya tenemos Espérate Vamos a comprobar Ya tenemos El nivel 46 Del arma artefacto Eso renta Renta mucho Ahora la mínima Que nos den un poquito De poder de artefacto A ver Nos dan el silbatito este Que es bastante Bueno Tengo que limpiar Un poquito esto Vamos a poner El silbatito aquí Fuera Y si señores Vamos a comprarnos Ya la armadura Que armadura Que armadura Esa armadura Esta armadura A ver Primero vamos a ver Cual era Que no me acuerdo Espera Ahí es verdad Que tengo que coger El correo Del Fustin Si no No podemos Coger la armadura Ah También hay unas sombreras De esto No me acordaba Hay unas sombreras nuevas Vamos a ponernoslas Pues ya está Vamos a subir un poquito Más el item level Que no está Que no está muy allá Pero bueno Creo que era este A ver Si, si, si Era este Mirad que bonito Lo que queda de episodio Va a ser una Un ponernos a la moda Uff Ya tenemos Toda la armadura Vale Vamos a ponernos aquí Y a la sección de moda Conjuntos Este Lo vamos a llamar Nuevo Paladin elite Vale Le vamos a quitar El casco No Le vamos a quitar El casco En plan Que le vamos a poner Esto Vale Y ahora como arma Que le ponemos como arma A ver Este martillo Que no le pega Este Un poquito soso ¿No? Este a lo mejor A ver ¿Qué más tenemos? Hachas Tenemos este hacha Este hacha No le pega ¿No? No Yo también pienso lo mismo A ver Espadas Tenemos esta espada Que está corrupta Lo cual No queda bien Esta espada Que desde sombras Tampoco queda bien Esta espada Que tampoco queda Al todo mal Pero no me acaba de convencer Esta espada Que sigue en plan Drain A O esta Mira Esta de aquí La crematoria No Porque no No me gusta O sea Está chula Pero no me acaba de gustar O esta Incluso Así en plan Más dorado No lo sé No lo sé Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Armas de hasta Armas de hasta Bueno Tenemos esta Que sí Este me gusta Bastante Esta Que no me gusta Tanto Esta Que me gusta Un montón Pero ya tenemos Una armadura Que usa esa Pues la que más Me ha convencido Hasta ahora Va a ser la espada Yo creo que esta Así que guardar Y por supuesto Aplicar Vale Ya tenemos aquí A nuestra Nueva Paladín Con su nueva Espada Y todo Listo Que le falta Le falta Una Una parte De una Hombrera No me había fijado O será así No sé No da igual Ahora nos vamos A la sede de clase Que tendrán Misiones nuevas Que serán las que haremos En el próximo capítulo O no O sí No sé Depende de cuáles sean Las misiones Depende de si Estas misiones Son en plan De hacer rápido La haremos esta Si son en plan De esperar O de hacer no sé qué Lo que haremos Será otras misiones Antes Y después estas Total Tenemos que hacer las dos Vale Me he saltado una Bueno A ti te vamos a Te vamos a coger la misión Solo para ignorarte Sí Recuerdo las lágrimas de lunes Ahora calladito Buenas Acepta el regalo De la mano de plata Es un regalo Hay que aceptarlo Encima es un casco Que nos sube Little level Aunque Ala Nos vamos a tener Que transfigurar Otra vez Después de esto Eh No Esto es para el otro artefacto Entonces la misión Que nos queda es esta Derrota A Lord Oh Tenemos que derrotar A A este En los Crestacuervos Vale Pues Entonces En el próximo episodio Lo que haremos Será Una Como se llama Una gesta Y Empezaremos a buscar Como hacer la La querida mazmorra Que no me va a gustar Nada hacer Porque Voy a tener que hacer De healer Y ya sabéis Que no me gusta ir de healer Con este personaje Así que ya veremos Aún así voy a intentar Conseguirle poder Al artefacto Ahora fuera de cámara Para Bueno Pues Para que tenga algo De poder de artefacto De hecho no 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 Fuera de cámara No Lo que vamos a hacer Vamos a enviar A nuestros seguidores De misión Que nos traigan ellos El poder de artefacto ¿No? Más sencillo Y yo así Vagueo más Que siempre es bueno Que el youtuber Vaguee un poco Ya sabéis que estoy de broma Vale Pues este no sé Si lo van a conseguir Bueno Ahora sí que sí Ya está Todo listo Bueno Pues por fin Hemos conseguido Nuestra querida armadura Una pena Que no se hayan tenido Que poner este feo casco Ahora Pero Bueno Ya vamos a ir Con la fase final De esta serie La verdad es que La he disfrutado un montón Espero que vosotros también Tendremos que empezar A pensar ya En otra serie diaria Pero bueno Como va a haber Mucho Muchas cosas en el canal Por ahora vamos con calma Así que nada Like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo por las redes sociales O por donde os dé la gana Darle a la campanita Porque al parecer es necesario Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós